Grabando, y ahora tenéis que hacerlo, pero con mucha energía y cantando vosotros. Un, dos, tres, y taza, fuerte. Tena, cuchara, cuchara, más fuerte. Tanto gusto, tanto llano, chiquillo, y tenedos. Más fuerte. Tachadero, apuntadero, la partidora, y la doña estrella. Y ahora de prisa, taza. Tena, cuchara, cuchara, más fuerte. Tanto gusto, tanto llano, chiquillo, y tenedos. Tachadero, cuchadero, y la doña estrella. ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! Soy una batata, una cuchara. Un rato llano, y un pústaro. Un rato fundo, un rato llano. Un chiquillo, y un tenedos. ¡Fiel! Una mano arriba Dos manos arriba Y el movimiento Y el que no levante las manos Que le salgan Balborrana Vamos, tres, dos, dos, dos arriba Vamos, 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 vamos Movimiento ¿Alguien sabe qué dijo David Ibera? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién? Yo, Santiago Santiago nos va a decir ¿Qué dijo David Ibera el verano del 92? Ese maravilloso verano Que tú y yo sabemos David Ibera dijo Andreita, cómete el pollo, coño No, no, no Es una frase célebre Que no es de Belén Esteban Y por ciento veinticinco mil pesetas ¿Qué dijo David Ibera? David Ibera dijo Ese maravilloso programa Que se llama Sálvame Yo por mi hija No, no, no Por favor Santiago, Santiago Esa también es Belén Esteban Por favor Están en juego Ciento veinticinco mil pesetas Tercera oportunidad Tercera oportunidad Santiago, concéntrate ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? David Ibera David Ibera dijo Con los ojos españados en lágrimas ¿Quién me pone la pierna encima Para que no levante cabeza? ¿Quién? No Le damos una última oportunidad A ver si nos seguimos Santi, 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 Santi Vamos a ver, Santiago Concéntrate Te voy a cambiar a euros Ciento y cinco de estos David Ibera dijo Cuando a Penas le quedaba En los ojos para llegar a la meta Trata de arrancarlo Carlos, trata de arrancarlo Por Dios Vamos a ver Una última oportunidad Una última oportunidad Santiago, concéntrate Por favor ¿Qué David Ibera dijo En esa maravillosa película? Terrente Me debes Seis mil pesetas De Wings Un fuerte abrazo Para Santiago No hemos conseguido saber Qué dijo David Ibera Aquel verano Porque David Ibera dijo Loren, Loren, macumacu Loren, Loren, macumacu Sí, no El hijo Olvidando nunca ¿Y cómo se canta? Tenía tanto Que darte Tanto, constante Con darte Tenía tanto amor Ay, Jesús, Jesús Lo has dado para ti Tenía tanto Que darte Tanto, tanto amor Que constante Tenía tanto amor ¡Ai, Don Mario! ¡Ai, Don Mario! ¡Ai, Don Mario! ¡Ai, Dan Marco! ¡Alût,stormuada! ¡Ai, Don Mario! ¡L procuro apacядra! ¡El Campo! ¡Ai, Don Mario! ¡Ai, Néstelas! La última temporada ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!